Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La forma en la que apoyó a la selección mexicana de fútbol, en especial al portero Memo Choa, es Atalía, porque fíjense que la cantante fue severamente criticada luego de subir a sus redes sociales un fotomontaje donde aparece desnuda envuelta en la bandera mexicana, acto por el cual podría ser sancionada económicamente por el uso indebido de la bandera nacional, sumándose a la lista de famosos que también han sido multados por motivos similares. Pues recordemos que en 2008 Paulina Rubio tuvo que pagar 50 mil pesos por posar para una revista sin ropa y solo cubierta con la bandera nacional, mientras que Luis Miguel se vio obligado a cambiar el diseño de uno de sus álbumes para eliminar un fondo tricolor con el escudo mexicano en el centro. Es que es bien sabido, esto está precisamente en el uso de los símbolos patrios, en el reglamento. A mí me parece que Atalía se ve divina, que la intención era buena, pero creo que están en lo correcto, te voy a decir por qué, porque si no vamos a traer la bandera en los calzones como pasa en Estados Unidos. Corfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.